Hoy vamos a dibujar pero con efecto invertido. La primera parte de este video les encantó. El dibujo ya lo tengo hecho, lo hice fuera de cámara. Agarré los tonos y comenzaré a pintar, pero me acabo de dar cuenta de que lo acabo de regar. Este no es color negativo, no sé por qué, pero agarré los colores naranjas. Deja tomo los chinos y empezar a pintar. Lo haré encima del naranja. Y amigos, me estaba acordando que uno de ustedes me comentó que por qué hago los dibujos en hojas tan pequeñas. Como tengo que grabar y subir shorts diariamente, no podría con el ritmo de hacer dibujos grandes. Subiré un short, reel, tiktok o como le quieras decir, pero a la semana. Hacerlo en hojas pequeñas los dibujos me toman a lo mucho una hora, pero aún así les gustan los videos y eso se agradece. Ya acabo de terminar, así se ve normal y este con efecto negativo. Dale like para parte 3.